La goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4512 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó a la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado por Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 5085. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 35 mil millones de pesos en premios. Incótralo sin todos los puntos Supergiros y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 3. Tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 4. 32 84. 32 84 es el número ganador de hoy, 16 de enero del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Piojo en el departamento del Atlántico. Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.